Música 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 ¡Vamos! Rude Rude Cualquier Rude 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 ah ah no 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya se descanso? ¡Todos ya se descanso! ¡Si quieren otra! ¡Sí! ¡Ven los caballeros si quieren otra! ¡A ver los dos! ¡A ver todos los hombres si quieren otra levanten la mano! ¡Esos hombres si quieren otra levanten la mano! ¿En serio? ¿Quieren otra? ¡En serio! ¡Tolquian mujeres si quieren otra! A ver todas las mujeres que quieren otro, levanten las manos. Levanten las manos, todas las mujeres que quieren otro. ¿Ya vieron caballero? ¿Ya vieron? Oye. Abajo, 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 abajito, abajito, abajito. Abajo, 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 abajito, abajo, abajito, abajito. Así voy caballero, yo voy a la chica de la copia. Es el prédio, se lo va a combinar todo ahí. Oye, en el mundo sexy. Oye, cabelero, 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 cabelero. ¡Suscríbete al canal!